cómo están amigos de youtube bueno en este vídeo les enseñará cómo descargar el eclipse rojo o red eclipse es muy fácil sencillo tiene muy buenas gráficas así que bueno lo primero que tiene que hacer es entrar a aplicaciones de software de unto van al buscador y ponen aquí lo descargan y a ustedes les aparecerá en juegos si quieren lo pasan al escritorio no abren van a opciones mouse y ponen lo dejan 6 6631 si quieren poner 641 bueno ya cuando está lo dejan así van a donde dice offline practice ponen el que quieren jugar setback campaña voy a poner romper no temple eligen una pantalla lo ponen para jugar apretan clic derecho apretan clic derecho y ya está jugando para agarrar las armas apretan la e dos bueno amigos espero que les haya gustado suscríbanse darle me gusta y hasta el próximo video